Música 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 Vamos perder 20% o más de la cosecha toda Seguimos sin gente que trabaje y no, me están corriendo ¿Te vas a ir? ¿No me queda otra? Sí, lo de siempre No, pero a veces entendés sin cosechadoras no se hace nada mi hijo Y mi hijo ahí que trabaja Tiene una familia Tiene una señora con una chiquita ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Manejás tractor? Sí. Número ocho, va a levantarse, arriba. Mirá ese caballo y voy a ver si me lo prestan por correr el rey de 115 Santa Clara. ¿Y si no te lo prestan? Pues no me prestás, me dan un buen premio. ¿Ah, sí? ¡Carlos! ¡Con cuidado, viejo! Ahora yo no tengo tiempo, yo tengo que terminar una parte de la soja ahí. Ustedes van conmigo, tengo lugar en la cabina. ¡Cuidado, don Carlos, la zanja! Muy grande para no verlo. Bueno, lo habíamos marcado, pero tú sabías que estaba ahí. Carlos, lamento mucho lo que pasó con tu chiquita. Si querés podés traer acá a tu compañera que esté con vos, para que estén juntos. Buen día. Nos metieron en una denuncia por el accidente. Nos van a hacer un juicio por una cosa que se llama responsabilidad penal empresarial. Seguramente hay formas de arreglar, yo, plata... ¿Me lo dejas, por favor? Quiero que ella se vaya, no tiene nada que hacer en la estancia. Mirá que si yo quiero, te hundo. Están utilizando el tema políticamente. A Rodrigo lo van a meter en cara y ustedes están hablando de carrera de caballos. Tranquilizado. No hay caso. No hay caso. Gracias por ver el video.